Gracias por estar con nosotros desde Mundo Católico, me encuentro con Juan Manuel Cotelo, el director de la película Tengamos la Fiesta en Paz y le queremos preguntar de qué trata esta película y por qué tenemos que venirla a ver. Bueno Cecilia, esto es una fiesta, Tengamos la Fiesta en Paz es una fiesta, en las fiestas no sé tú a qué fiestas vas, pero en las mías es importantísimo que haya música, lo primero, música, es un musical, dos, comedia, una fiesta donde todo el mundo está muy serio, no es fiesta, tres, para toda la familia, aquí están invitados desde los abuelitos a los más pequeños de la casa y cuatro, navideña, durante la fiesta de Navidad y donde además los protagonistas de la Navidad son también protagonistas en la película, no son secundarios, no están de fondo, de decorado, sino que tienen un papel protagonista que no puedo contar porque haría spoiler. ¿Qué podemos hacer para venir a ver la película? ¿Dónde va a estar? Cuéntanos un poquito esto. Bueno, pues la cosa está clara, a partir del 1 de diciembre en las salas de Cinemex de México y de 18 países más, o sea, no sé si hay alguien que nos esté escuchando desde fuera de México, pero investiga porque 18 países estrenan este mes de diciembre. Cuéntanos por qué escogiste este tema de la familia. Ay, pues porque tengo la suerte de conocer a tanta gente que se quiere durante toda la vida y hoy parecen dinosaurios de otra época y no es verdad. A veces damos demasiado protagonismo a los problemas familiares, a las rupturas, pues yo quiero dar protagonismo a las soluciones, a la alegría, a la esperanza. Me parece que es importante que no se acabe de celebrar la fiesta de la familia por mucho que algunos anuncien que se acabó la fiesta. Pues no, esto está empezando. Así que me parece que era importante transmitir este mensaje de alegría, optimismo y esperanza. ¿Cuál es el personaje que aquí te roba el corazón? El malo de la película, me encanta, me encanta. Se llama Chupa Sangre, es malo malísimo y es el que más me gusta. Cuando la veréis, comprenderéis por qué. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te inspiró tu familia para hacer esta película? Claro, mi familia me inspiró porque ellos son los buenos de la película y el malo soy yo. Entonces, bueno, está inspirada en situaciones reales que vivimos en mi casa y en casas de cualquiera. No somos especiales ninguno de nosotros, somos muy normales. Y a veces pensamos que nuestro conflicto es insuperable, es único, pues no. Yo por eso aconsejo a la gente, déjate ayudar si en casa tienes conflictos. Compártelo con personas de fuera de tu familia que te puedan ayudar. No te encierres, no te encierres. Compártelo, busca ayuda que hay mucha gente que te quiere y que te puede ayudar. ¿Por qué los valores espirituales son importantes en la familia? Los valores espirituales son importantes en la familia y en la diversión y en el trabajo. Y al ir por la calle no hay un campo humano que no sea espiritual, no lo hay. Cuando intentamos vivir una vida sin espíritu, se nos cae la vida entera. Vete a trabajar sin espíritu, vete a enamorarte sin espíritu, vete a hacer cualquier cosa sin espíritu, como si fueras un objeto, una cosa sin alma, se te va a caer la vida. No es que sea importante, es que somos espirituales, pero no porque lo decidamos nosotros, es que lo somos. Así que no tengamos miedo a hablar y a enfrentarnos a nuestra condición espiritual. Y veremos que las cosas tienen sentido. Nadie quiere hablar ahora de sacrificio. ¿Por qué en la familia tiene que haber sacrificio? Porque no hay belleza sin sacrificio. Pregunta de concurso. Dígame un campo humano de la actividad humana que se conquiste sin sacrificio. No existe. El deporte nos gusta porque hay que luchar para conseguir meter un gol o la pelota o la canasta o lo que sea. Nos gusta cuando algo fue difícil, cuando costó esfuerzo, una composición musical, una pintura, un cuadro, un avance tecnológico. Todo lo que supone sacrificio implica belleza. Entonces, no tengamos miedo al sacrificio. Es parte de este deporte de la vida. Sacrificarnos por algo ya lleva implícito que ese algo merece la pena. La familia exige sacrificio, pues qué bien, a luchar por la familia sin quejas. Invítanos para terminar, porque sé que tú estás muy ocupado. De nuevo, ¿por qué tenemos que venir a ver esta película de Tengamos la fiesta en paz? A mí no me gusta eso de tenéis que verla, pero sí me gusta decir, claro, la recomiendo con toda mi alma. Estoy entusiasmado con ella, ¿cómo no voy a recomendarla? Pero mi fe es, estoy convencido, y ya lo he visto en los primeros espectadores, que la película no solo divierte, y sí, es divertida. No solo gusta la música, sí, las canciones son fantásticas, sino que sobre todo es una película que puede ayudar. Tiene efectos secundarios al salir de la película. Lo resumo en algo que me dijo un señor al salir de la premiere en España. Me dijo, estoy deseando llegar a casa para besar a mi esposa. Y le dije, pues para eso hemos hecho esta película, para que pase eso. Así que nada, hay que besarse más, abrazarse más y discutir menos. Gracias, Juan Manuel, por haber estado con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado, pero haremos que muchas personas vengan a ver la película. Muy bien, muy bien, vamos a pasar lista. Gracias, hasta la próxima. Bye.